El plantel poeta volteó la página para meterse de lleno en la Copa Sudamericana. El cuadro de Franco Navarro ya tiene en la mira a millonarios de Colombia. Sí, sí, esa ahora es la motivación de nosotros del torneo internacional. En un partido bonito, jugamos contra un rival grande y estamos con todas las ganas de ir a hacer un buen partido. Sí, es un partido importante, lindo. La verdad que siempre motiva a cualquier jugador a esta clase de partido por lo que significa la Copa y por lo que significa el rival también, por la historia que tiene. Todos quieren jugar este partido ante un rival de mucho cuidado. Estos partidos más de visitante, donde va a haber mucha gente, seguramente un gran marco de público y hay que, por ahí la ansiedad y la impaciencia no nos tiene que ganar. Hemos visto mucho, pero creo que todos sabemos que es un buen rival, tiene muy buenos jugadores. Seguramente en el transcurso de los días vamos a ver los videos para estudiarlos y para ver cómo jugamos ese partido. Vallejo parte dentro de algunas horas a Lima para luego volar a Colombia. De hacer un gran partido, de traernos un buen resultado que nos permita después definir lo de local. Un equipo que tiene una tradición muy buena y es un buen equipo, así que todas las expectativas buenas para nosotros. Gracias.